ah y estoy a un poquito nuestra rúcula nuestras hojas de espinaca que nos van a aguantar muy bien el calor me gusta jugar con ese contraste de algo caliente encima de la ensalada es muy titulo aquí en inglaterra pero hacen un amigo a mi humilde opinión hacen un poco unas barbaridades a veces y ya tenemos esto aquí esto de cabra lo sacamos del horno cogemos con una cuchara vamos a darle un poco como veis no estoy echándolo todo porque también este aceite tiene bastante grasa del bacon entonces no queremos bañar la ensalada en aceite pero sí que digamos que un poco esto sea nuestro nuestro aderezo no este aceite que ha cogido este sabor de nuestros dátiles de nuestro tomillo sirope de arce o miel lo que he dicho si no tenéis sirope de arce pues por ahí va a estar miel sirope de arce yo sé que es un poco caro para que no me queme mi pan no está perfecto no está perfecto ya los ponemos todos aquí un poquito y cojan un poquito de calor otra vez de color apagamos esto también y ya está y como veis la ensalada aún se aguanta porque lo he dicho lo bueno de parte que la rúcula y la espinaca son de las hojas que más me gustan verdes porque tienen muchísima vitamina C hierro, son de Tox, para mucho que se lleva esto mucho de la dieta de Tox para los que estéis haciendo dieta de Tox ahora manero para quitaros todo lo que habéis metido en navidades pues ya lo sabéis con mucha rúcula y mucha espinaca como veis ha quedado aceite aquí vamos a bañar esto pues ya lo tenemos casi señores vamos a poner nuestro quesito de cabra como veis aún se aguanta pero está perfecto está calentito y esto nos va a quedar ensalada pues con muchos nutrientes la verdad como veis es para dos para mí y para mi preciosa esposa que ella pues también tiene buen comer los que la conozcáis es una chica bastante un poco menos alta una chica alta las nueces las nueces las podríamos haber salteado pero bueno tenemos un poco esto las rompemos un poquito